¡Vamos a hablar cumbia! Es tu voz, que hace en su cuello déjalo Siento un elefrio, tu dolor Yo lo cuando yo te tengo en el fuego Yo de mi sur ojo de esas�� ab historica Me voy a dejar bailar No sé qué dañar Ya sabe de lo sé No voy a ver Te voy a enfermar No sé qué dañar Y estará en los pies No sé qué dañar ¡A huevo! No sé qué dañar 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 ¡Vamos! No se quita llorar ¡Vamos! Ya tarde le sé ¡Vamos! Y el saludo va para Pedro Ramírez ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! Que nos quita escuchando Esta sí que es cumbia Oye, Fermín Daila, goza Daila, goza Y la señora Júlida ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! Suscríbete al canal de Roger y Esther Muchas gracias, aplausos Gracias y por aquí tenemos tarjetitas Tarjetitas